Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bienvenidos sean todos. Hoy les voy a enseñar cómo es que yo almaceno el sal sin que se me dañe, sin que coja nada de humedad y que me dure por mucho tiempo. Seguimos con el tema de almacenamiento de alimentos. Vamos a comenzar con lo que necesitamos. Necesitamos sal, ¿verdad? Sal de su preferencia, sal yodada. Necesitamos filtros, estos filtros que se usan para el café, pues necesitamos estos filtros para hacer lo que vamos a hacer hoy, filtros de café. Necesitamos un envase, cualquier envase que usted tenga vacío, plástico, lo vamos a utilizar. Y vamos a utilizar también arroz de su preferencia. Ese arrocito que tenga por ahí, que le haya quedado en un paquetito, pues vamos a usar también un poco de arroz. Y nada, es bien sencillo el procedimiento y bien fácil. Nada de complicado, nada de difícil, bien, bien sencillo. Ah, necesitamos también, perdón, necesitamos también embudo. Vengo ahora. Les muestro este paquetito de embudo, que trae tres embudo, yo los conseguí en el supermercado. Y me salieron bien baratos, bien económicos, lo bueno es que tiene tres, ¿ves? Tiene uno pequeñito, tiene este otro, que el orificio es más o menos mediano. Si tienen este otro, que es un poquito más grande, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar obviamente el embudo en el envase. Y vamos a comenzar a echar la sal. ¿Verdad? Déjame ponerle por aquí, que hoy me tocó grabar solita. Aquí, por aquí. Vamos a comenzar a echarle el sal. El sal no necesita nada para ser preservada. El sal se preserva sola. Al contrario, nosotros necesitamos siempre de ella para poder preservar muchos alimentos. Así que, el sal es un aliado bien, bien importante en nuestra cocina. Súper importante. Súper, súper, súper importante. Seguimos llenando el envase. Estos envasecitos son los donde viene el sofrito, el condimento, ya listo para cocinar. Y yo los lago y los cueldo porque para mí son de gran utilidad. ¿Verdad? Estos envasecitos. Listo. De sofrito. Y yo los cueldo. Para almacenar esas cositas así, pequeñitas, como pastas, como sal, lo que estoy haciendo ahora mismo. Pues yo los utilizo para eso. Seguimos echándole sal. Seguimos. Gracias a todos los que se han suscrito al canal. Muchas gracias a los que están compartiendo los videos. A los que le están dando like. Muchas gracias. Estamos creciendo a pasos agigantados. Y eso me pone bien, bien, bien contenta porque sé que están viendo los videos y estamos aprendiendo. No lo he hecho hasta el tope. No lo he hecho hasta el tope porque ahora voy a colocar aquí el papel. Nada. Ya la tengo hasta aquí hasta el topecito, ¿ves? Que la llené. Dejo esta parte aquí arriba. No lo lleno completo. Porque ahí es que voy a colocar el papel, ¿verdad? Ahí es que voy a colocar el papel que se usa para los filtros de las cafeteras. Este papelito que ya les mostré el empaque. En este caso no lo vieron. Estos empaquecitos donde vienen los filtros para hacer el café. Pues este filtro yo lo voy a colocar aquí en la parte de arriba con mucho cuidado. Que no se nos vaya a romper mucho, mucho cuidadito. Lo voy a ir acomodando, lo voy a ir acomodando poco a poco. Poco a poco. Y ahora, ¿ves? Tiene que quedar así, como si fuera una florcita, ¿ves? Yo digo como si fuera una florcita, pero tiene que quedar así. ¿Ves? Sin ningún hueco ni nada. Porque vamos a crear una barrera entre el sal y el papel. Para que no le pase humedad a la sal. Y la... Ponga pues como humedad. No es que se daña, porque no se daña. Pero si humedece así, es como un poquito desagradable ver la sal humedecida con agua. ¿Qué vamos a hacer para evitar esa humedad? Pues vamos a colocar arroz. Aquí en la parte de arriba. Vamos a colocar un poco de arroz. Aquí les muestro. ¿Ves? Colocamos un poco de arroz. Y esa arroz va a evitar que esa sal que yo tengo aquí guardada, me coja humedad. Entonces, ya con eso, entonces, sellamos con la tapita, con mucho cuidado. Sellamos. Poco a poco. Vamos sellando. Y ahí quedó el papelito. Tapando en el envase. Obviamente, tenemos que rotular. Es bien importante rotular. Lo que estamos almacenando, porque la sal y el azúcar se parece mucho. Escribimos la fecha de hoy, que estamos a 20 de diciembre del 2021. Y escribimos aquí bien grande, Dios mío. Para que luego no se quejen. Sal. Y aquí en la tapita también lo puede hacer. Escribir bien grande, para que después no digan, mira, me equivoqué, leché. Sal al café. No, el frasco lo dice. Sal. Sal. ¿Ves? Vamos a hacerla aquí así. Sal. Y así almacenamos nuestra sal. El arroz hace que la sal no coja nada de humedad. Esto lo podemos guardar en un lugar fresco. Obviamente, siempre se guarda en un lugar fresco todo. Y lejos de la luz solar. Lo podemos guardar por rotación. Yo a veces lo tengo hasta un año guardado y no tengo ningún problema. Pero siempre lo voy moviendo. Yo siempre que compro, voy al supermercado. Yo trato siempre de comprar. La sal es una cosa que siempre se usa para todo. Para adobar las carnes, para echar a los guisos, a las habichuelas, al arroz. A todo. Pero yo siempre que voy al supermercado, trato siempre de, para demás que sean dos frasquitos. ¿Ves? De sal. Y siempre tengo aquí, entonces voy usando la que tengo, más viejita como uno dice. Y voy entonces guardando la que voy comprando. Y nada, así de sencillo y así de fácil es almacenar la sal. Yo espero en Dios que ustedes, pues, estén haciendo, estén haciendo lo que les estoy enseñando. Y nada, mi gente bella. El día está hermoso. Yo estoy aquí en Puerto Rico. Está nublado. Parece que va a llover ya mismo. Está precioso el día. Espero que para sus países también. Y nada, pues, será hasta el próximo video que les suba. Estaré compartiéndole cómo es que yo preparo unas especias secas y cómo es que las almaceno. También voy a subir un video de cómo almaceno el arroz en las bolsitas estas que vienen, las Miller Pack, con absorbentes. Y estaré subiendo una serie más de videítos también que voy a estar añadiendo al canal porque, como les dije en otros videos, el canal va a ser un canal variado. ¿Verdad? Quiero traer temas diferentes, cosas diferentes, mi día a día, qué hago. Compartir con ustedes muchas cosas. Por eso es que el canal se llama Mi Casa, Tu Casa, Mercy Vlogs, porque yo quiero darle a cada uno de ustedes la bienvenida a mi hogar. Y que se sientan como si ustedes estuvieran en su propio hogar. Dios me les bendiga. Chao, chao.